Dice el diccionario, tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Guachiquitere. Vení a Jujuy. En perfecta armonía de costumbres ancestrales. Patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza. Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas. Sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles. Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer. Que te dejan roto y vacío. Como la adicción. Que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Puedes irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-10222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Peregrini 71, Cava, Cuy 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, ssn.gov.ar, 0800-666-8400, inscripción 499. Qué bien la hiciste, doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, mirá, y el matrimonio cómo viene. Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancosciudad.com.ar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descargá gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, CET o bomberos. Para más información, comunícate al 0800-122-TIGRE. En Tigre, seguro la pasás bien. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Esos 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de Aysa. ¡Gracias! 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 gusto de algunos. La sociedad atenta y los reclamos siempre han sido y han demostrado que hace que la dirigencia política o la dirigencia estudiantil, en este caso también escuchen. De hecho, se escuchó la protesta social de que las tomas no iban más y esto llevó también a que la toma se levantara. Una sociedad exigente hubiera hecho que seguramente el gobierno de la ciudad hubiera hablado con anterioridad con los chicos y con la comunidad educativa. Bueno, esto no pasó y desgraciadamente fueron cuatro semanas de toma. En un rato volvemos con más tendencias. Javier Martínez, buen día y hagas el cargo del aire de la radio. Soy perfeccionista de este duro mundo, juzgan tus acciones generando impulsos. Nunca corro riesgos, buscas y toco fondo. Tanta es la impotencia que ya no soporto. Lo pienso sin parar. Mi cuerpo va a estallar. Ya no puedo escapar. Quiero otra vez la libertad. Y ahora me pierdo. Caigo en sus neves otra vez. Y ahora me pierdo. Yo sigo estando al revés. Siempre en la noche duermo sin sus caras. Prisas de sus días buscan sus miradas. Hoy me siento tenso, respiro profundo. Recuerdos del tiempo que me hicieron tu show. Me quiebro una vez más. No puedo respirar. Ya no puedo escapar. Quiero otra vez la libertad. Y ahora me pierdo, caigo en tus ruedas otra vez, y ahora me pierdo Voy, subiendo, voy, subiendo, voy Y ahora me pierdo, caigo en tus ruedas otra vez, y ahora me pierdo, yo sigo estando en mi vez Y ahora me pierdo, caigo en tus ruedas otra vez Yo sigo estando en mi vez, en mi vez, en mi vez 8 y 20 de la mañana, en realidad faltan unos minutitos nada más para las 8 y 20 Voy a hacer una recomendación cinematográfica antes de dar la bienvenida ya formal Lo venimos anunciando igual desde ayer y hace un retrito comentamos también Pero voy a hacer un anuncio cinematográfico que creo que a todo aquel que le haya impactado O interesado o preocupado, de acuerdo a cómo se lo mire, el resultado de las últimas elecciones En Alemania, donde la novedad fue que el partido que se puede denominar para ser sintético El neonazismo, ganó nada menos que 60 escaños, lo cual es importante porque es la primera vez En la historia del país, que llega un partido de esta naturaleza No es la primera vez que pasa en Europa, pero sí en Alemania Que llega un partido con estas características al poder legislativo Recomiendo que vean una película que se llama Keep Quiet, Mantente Callada o algo así Es una historia que no quiero anticipar, pero estoy tentado en, como dicen los chicos Creo que dicen, espolearla cuando te cuentan el final o la trama Lo más interesante de la película, en realidad es un documental Y yo diría que vale la pena los primeros 40 minutos Que es donde la sorpresa tiene lugar Después, bueno, es un documental bastante común y silvestre Pero la recomiendo, está en Netflix y en los videoclubes de su barrio Que ya no quedan, pero hay algunos que dan vueltas por ahí Fíjense si la pueden conseguir y ver Keep, de Mantente, en este caso, Quiet en Silencio o Callado A quien no le pedimos que se mantenga callado y que no le va a costar mucho Porque es un hombre que le gusta comentar la realidad Es a Claudio Lozano, que ya está en el piso de nuestro programa Junto también a Gustavo Gnispun ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Claudio, gracias por venir No, al contrario, gracias por la invitación Un gusto tenerte en la mesa, Claudio Bueno, Gustavo, a vos también las gracias del caso No, bueno, ya somos de la casa Gustavo, bueno, estábamos hablando fuera del micrófono Un poco cómo estábamos viendo la política y la política económica Sobre todo sabiendo que iba a venir Claudio Y había varios lugares donde encarar la charla con Claudio Sí, yo, digamos, estábamos comentando recién Yo propondría, digamos, hacer dos bloques temáticos El primero sería hacer una caracterización Tanto política como macroeconómica De la política macrista, digamos, a una suerte de balance De gestión de la primera mitad de gobierno Y en ese sentido Y el segundo sería Obviamente comentar sobre los resultados últimos Que tenemos esta sensación tan propagandizada por el gobierno De que finalmente hemos despegado y estamos creciendo En fin, que habría que ponerlo un poquito en perspectiva histórica reciente Para dar una medida más adecuada de donde estamos parados Y por supuesto las proyecciones contenidas en el presupuesto Hacia el 2018 y qué es lo que esto significa Qué es lo que la ciudadanía puede esperar Respecto de la proyección que está haciendo el gobierno En materia económica En el primer punto yo, a manera de disparador Digamos, más que preguntas y respuestas Lo que propongo es un comentario Y por supuesto, Claudio, tendrás Digamos, la prerrogativa de comentar Eventualmente cualquier otro tema que yo no haya mencionado Pero la idea en la caracterización Digamos, en dos palabras Podría ser la siguiente El primer punto se trata de una gestión Que no tiene una visión estratégica de país A mí me parece importante empezar por esto Porque he llegado ya a una mitad de gobierno Más allá de las dificultades que siempre hay Para administrar la coyuntura heredada Y este tipo de argumentos políticos Es claro que lo que esperamos En la sociedad Es saber hacia dónde va el gobierno Con su política económica Yo no tengo muy en claro, por ejemplo Si el gobierno tiene en mente Un modelo que incluye a la industria O no incluye a la industria Claramente habla sobre Reemplazar participación de la inversión En lugar del consumo En la composición de la demanda agregada Como mecanismo de sustentabilidad Del proyecto económico hacia adelante Y no sabemos bien Hacia dónde va dirigida esa inversión Y qué perfil de país Qué perfil económico El gobierno piensa en materia de su desarrollo Y su inserción internacional Y por lo tanto la política económica Prácticamente se circunscribe A la política de corto plazo Y en la política de corto plazo Obviamente se le da un interés prioritario A la política de estabilización de precios Y luego a la política Que el gobierno declama como de crecimiento Ahora sustentable Más sustentable que antes En función de que prioriza aparentemente Por lo menos en sus deseos Este más la inversión que el consumo Esto en realidad sabemos Es poco integrador Genera redistribución de ingresos regresiva Que es el saldo neto que tienen estas políticas Y no está claro cuál es el resultado todavía Ni en materia de crecimiento Ni en materia de estabilización de precios En particular en este último punto Utilizo un mecanismo Conocido por la teoría macroeconómica Que es conocido Que es el de metas de inflación Y el de metas de inflación supone Antes que nada La liberación absoluta Del movimiento de capitales Con lo que esto significa En términos de distribución de ingresos Permanentemente Y de capitalización de la economía Y significa En fin Las dificultades de consistencia Que todos hemos visto Una política monetaria rígida De alta tasa de interés Prácticamente el único instrumento activo De política económica Y una política fiscal Que para atender las necesidades Que el gobierno declama De gradualismo A efectos de atender El nivel de actividad Y la problemática social Aparece como inconsistente Con la política monetaria rígida Que se aplica En fin Digo esto a manera disparador No quiero tomar más el micrófono Te lo cedo gentilmente Te invito a que comentes Sobre este aspecto O cualquier otro que te parezca agregar Sí, comparto Varias de las cosas Que vos planteás Yo creo que El gobierno tiene un norte Lo que sí creo Es que en el marco de la Argentina Ese norte que tiene Está sometido A un conjunto de discusiones De carácter político y social Que lo hacen incurrir En un conjunto de inconsistencias Que son monumentales Y que consecuentemente No lo llevan a ningún lugar Cuando digo un norte Me parece que hay un objetivo central Que tiene que ver Con el enfoque dominante En la política económica Que es que El problema central de la Argentina Son sus elevados costos laborales Y consecuentemente En la reducción del costo laboral Es que la Argentina Recuperaría La posibilidad De tener una inserción Competitiva en el mercado mundial Cuestión que por supuesto Yo no comparto Creo que el problema De la competitividad Y el problema productivo De la Argentina Tiene que ver Con los déficits En materia de inversión Y no con el problema De los costos laborales Pero creo que el gobierno Piensa esto Que por otra parte Este enfoque Es un enfoque Que tiene Una articulación Muy estrecha Con lo que uno podría Denominar Una estrategia inmediata De acumulación de capital De los principales capitales Cuanto más se reduzca El costo laboral Mayor capacidad De acumulación de beneficios Puede tener De manera inmediata Creo que tienen Un segundo objetivo Una segunda cosa A la que apuntan Que es a la idea De la Argentina Como plataforma exportadora De un modelo extractivista Basada en el complejo Sojero Y que tiene En la perspectiva de ellos Tarifazo mediante La idea de una Argentina Que incorpore El tema De ser una plataforma De exportación De gas no convencional Y creo que articulan eso Con una idea De esquema Una idea De vínculo Con el mundo Donde el vínculo Con el mundo Sería realmente Absolutamente Beneficioso Creo que esos son Los tres grandes criterios Y en ese marco Combinan Sus ideas De apertura Sus ideas De desregulación La idea De la inversión Extranjera Como el motor Principal Del desarrollo De la Argentina Y incluso La peligrosa idea De que la deuda Puede ser Un factor Para el crecimiento Esos son los criterios En los que se fundan A partir de ahí Después Bueno Esto te diría Sería el verso Gubernamental La base del verso A partir de ahí Vienen Otras cosas Digo Primero Ellos dicen Que quieren bajar Los costos laborales Ahora En el momento En donde ellos Deciden Alinear El precio De los alimentos Sobre la base De los procesos De devaluación Y respetando Las conformaciones Oligopólicas De los mercados Argentinos El resultado Ya me sé Para traducirle A la gente Digamos La quita de retenciones El alimento El efecto Que produce Que los alimentos En realidad Suben Y si además Yo llevo adelante El proceso De reducción De subsidios Con transferencia De tarifas A los hogares Elevo el precio De los servicios Más elementales Consecuentemente Los costos Para la reproducción Del trabajador No son más baratos Son más caros En realidad El trabajador Tiene que invertir Más plata En comer Y más plata En los servicios Más elementales Consecuentemente La idea De la reducción Del costo laboral Empieza a chocar Con la idea De transferirle renta A los exportadores Del agronegocio Y a los exportadores Energéticos Y más Gran problema Porque entonces A partir de ahí Toda la política Laboral del gobierno Es como Como con La revisión De los convenios Como con Determinado tipo De políticas Reduce Costos laborales Compensando Este efecto Inconsistente Con su política Que tiene de entrada O sea que el gobierno El gobierno Ve como Ahora me gusta Ahora vamos a ir a la tanda Porque ya es la hora Pero quedan Muchos temas pendientes En función de esto Que decís De estos pilares Que vos marcás Como la base Si se quiere Del discurso Económico Del gobierno De Macri Un solo comentario Se nos va a la tanda Ok De noche y media Vamos a la tanda Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido Al frente de izquierda Provincia de Buenos Aires El gobierno es minoría En el Congreso Pero logró hacer aprobar Decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo De diputados Y senadores De masa El PJ Y el Frente para la Victoria Si querés una oposición Consecuente Al ajuste Y la entrega del país La izquierda Tiene que estar En provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano Diputados Frente de izquierda Lista 510 Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido a un país Massa 22 de octubre Un día Un país Sergio Massa Margarita Stolbizer Candidatos a senadores de la nación Por la provincia de Buenos Aires Lista 501 Un país Jornada a campo del IPCBA En Embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo Y exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela A las vías Del ferrocarril argentino 1800 metros Al oeste De Embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz Y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-53090 Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires Todos somos parte de esta generación Una generación que no tiene que ver con la edad Sino con las ganas de vivir mejor Y donde lo único que se necesita para ser parte Es tener esperanza Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia Juntos podemos Graciela Ocaña Toti Flores Guillermo Montenegro Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Lista 508 Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido al frente de izquierda La izquierda tiene que estar En Capital Marcelo Ramal Laura Marrone Diputados Miriam Bregman Legisladora Frente de izquierda Lista 505 Conectate con nosotros Youtube.com.ar Youtube.com.ar Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias Con la conducción de Pablo Galeano Para que podamos denunciar Música en el Rosedal Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Música en el Rosedal Música en el Rosedal Música en el Rosedal Música en el Rosedal Quizá Música en el Rosedal 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 Quizá quieran Doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así editar que la ignorancia se divierta Bueno, estamos con Claudio Lozano Perdona Claudio que te cortamos este mapa que estabas diseñando Este cuadro que estabas pintando sobre esto Que tiene que ver con la situación donde estamos parados en materia económica Pero terminemos de pintar el cuadro también con otro artista Si, me quedó una mención Simplemente lo dejo, lo menciono Bueno, este de cierre del punto anterior Es que efectivamente de acuerdo a lo que comentábamos antes Lo que comentaba Claudio Lo que quería agregar era que en ese contexto El gobierno lo que tiene como una visión de reforma estructural Cuando habla sobre modificaciones estructurales en la economía argentina Son aquellas que del lado de oferta Garanticen mayor rentabilidad empresaria Es decir, es una visión macroeconómica de los negocios Como visión macroeconómica ¿Qué orientación tiene eso? En términos de estructura funcional de la economía Y en términos de empleo En términos de aumento de productividad Y en tema de inclusión Bueno, es una cuestión que queda a las señales de mercado ¿Qué te quedó ahí en el tintero, Claudio? No, me parece importante esto que dice Gustavo El tema de asociar que en realidad en lugar de reforma estructural Lo que hay es maximización de los beneficios empresariales Y consecuentemente esto uno lo puede asociar al enfoque dominante conceptual Que tienen algunos de los que integran el gabinete Pero también hay que asociarlo al hecho objetivo De que 7 de cada 10 funcionarios que integran el gabinete nacional Son representantes directos del sector empresarial Básicamente de empresariado y banca extranjera De manera dominante Así que me parece que eso es un punto a tener en claro Consecuentemente todos estos otros elementos ¿Qué pasa con la productividad? ¿Qué pasa con el perfil productivo? ¿Qué pasa con el nivel de empleo? ¿Qué pasa con la homogeneidad social de la Argentina? O su integración social Son cuestiones subordinadas al papel central Que el Estado tiene que facilitar negocios Es un facilitador de negocios Es un facilitador de negocios, exactamente Eso por un lado Terminando lo que intentaba decir antes Digo, acá hay una primera inconsistencia Que es, quiero bajar costos laborales Pero llevo adelante una política que presiona hacia arriba Porque en realidad los costos El costo del trabajador para reproducirse Se hace cada vez más caro El trabajador tiene que invertir más en alimentos Más en servicios Consecuentemente, como además su salario no crece En relación con lo que crecen los alimentos y los servicios Hay deterioro salarial Con lo cual cada vez le queda menos Para comprar algo que no sea elemental Básicamente industria Con lo cual la industria queda sometida Y ahí voy a un punto que en el comienzo planteaba Gustavo A un torniquete que tiene dos características básicas Por un lado presión al alza de los costos laborales Por otro lado menor demanda en el mercado interno Consecuentemente es una presión absurda Y encima apertura de la economía Es decir competencia importada Consecuentemente acá hay un modelo claramente desindustrializador Que por lo tanto tenemos Transferencia de renta Que afecta indistintamente, perdoname Claudio Pequeña, mediana y grande empresa también Porque calculo que la gran empresa industrial Sí, igualmente digo Igualmente digo, vos tenés algún segmento Del sector exportador industrial Que en todo caso tiene Ya sea porque usa recursos naturales Como base de su desarrollo productivo Porque por el predominio que tiene en el mercado Por la exportación de elementos Digo, porque además ha habido políticas De eliminar las retenciones Al gran capital con centro industrial que exporta Digo, todo un conjunto de cosas Que le permiten a algunos Ahora, también es cierto Es que, o sea, vos tenés transferencia de renta A los exportadores agro Del agronegocio Transferencia de renta al sector energético Y también tenés, en el marco de la política De metas de inflación Un esquema de tasas de interés Y tipo de cambio En el contexto de la regulación del mercado cambiario Donde lo que uno permite Es una valorización Una acumulación financiera en divisas Para quienes tienen excedentes En dólares o en pesos Realmente muy significativa Que compite Y esta es otra inconsistencia Con el tema de la inversión O sea, si yo doy una señal De que puedo tener Rentas financieras en dólares Realmente significativas En un corto plazo Indudablemente la capacidad De que la inversión privada fluya Realmente es limitada Por lo tanto, digo Quieren rebajar los costos laborales Pero presionan al alza Quieren desarrollar la inversión Pero facilitan la inversión financiera Consecuentemente, digo Seguimos con las inconsistencias Y por otro lado, además Este modelo requerir Digamos, tiene Al plantearse una estrategia De reducción de costo laboral permanente Un nivel de conflicto Con la sociedad importante Que se ha manifestado De diversas maneras Pero que hace que El Estado Tenga que salir A ver cómo hace Para sostener la gobernabilidad Y de hecho El propio gobierno No ha podido desarmar El sistema de políticas sociales Del gobierno anterior No solo no lo ha desarmado Lo amplió En el sentido De que Por ejemplo Hay 800.000 pibes más En la asignación universal Por hijo Sí Al incorporar A los monotributistas Metieron el tema De la reparación Jubilatoria Que implicó Sacar a 420.000 Jubilados De la mínima Además de eso Incrementaron El tema Del salario social Complementario En el marco De la ley de emergencia Con lo cual La estrategia De control del gasto Reducción del déficit Se les termina Yendo al demonio Porque necesitan Sostener esto Porque ellos no pueden Discutir siquiera En términos electorales Consecuentemente Digo Y ahí aparecen Digamos Otra inconsistencia Más Porque digo ¿Cómo sostienen Ese déficit? Lo sostienen Con un espectacular Proceso de endeudamiento En donde De acuerdo a lo que Están planteando En este presupuesto Que presentaron La autorización De deuda Que le piden Al Parlamento Nacional Para el año 2018 Es de 46.500 millones De dólares nuevos Con lo cual Sumado a lo que fue El aumento de deuda En el 2016 Lo que está haciendo En el 2017 Estaríamos en 120.000 millones De dólares De nueva deuda pública En divisas En un 80% En solo 3 años Estás planteando Distintos focos De incendio Digamos Que se puede convertir En un gran incendio Y se tiene medido Más o menos Cuánto tiempo Aguanta esto Porque es un sistema Que según lo estás describiendo Tiene poco resto Estos enfoques De política Contigo La historia argentina Es bastante Estos enfoques No son nuevos Los conocemos Más allá De que las etapas Históricas Son distintas Y las coyunturas Tanto mundiales Como locales Son distintas Claro El tema mundial También Lo que digo es Esto tiene En primer lugar Un problema Que es Agravar el cuadro De conflicto social Y consecuentemente Promover situaciones De crisis social Que es uno De los límites Que encuentran En general Estas políticas Y dos Colocar a la Argentina En situaciones De crisis externas Por sobreendeudamiento Por incapacidad de pago Y situación de default ¿Cuál va a ser De las dos La que le ponga El límite primero? Esa es una discusión Que no la podemos resolver Digo Tiene que ver Con el proceso político De la Argentina Ahora en términos De deuda Si uno quiere Buscar el límite Por allí Bueno La situación internacional Es una situación Inestable Hoy por hoy Hay financiamiento Disponible Y uno podría suponer Que tienen financiamiento Disponible Para los años Que le quedan De este primer mandato Mucho más que eso Es difícil Es difícil de prever Pero no solamente eso Digamos Lo que Si vos tenés Una situación De déficit fiscal Que vas reduciendo Gradualmente Y lo financiás Con endeudamiento Externo Lo que tenés Que preocuparte Es a la velocidad Que te crece Tu deuda Respecto a la velocidad Que vos reducís El déficit Y en realidad Vos estás reduciendo El déficit A una velocidad Que además De ser incierta En función De las inconsistencias Que vamos a ver Ahora en el presupuesto 2018 A mi modesta Manera de ver Este Es mucho más gradual Que la velocidad Astronómica La velocidad Este A la que está creciendo El endeudamiento Por lo tanto Ahí tenés Nuevamente Como bien decía Claudio recién Una fuerte inconsistencia En sí misma Porque el endeudamiento No solamente La disponibilidad Digamos De fondos En los mercados Internacionales Sino que es La consistencia Con la que vos Te plantás Frente a los mercados Cuando planteás Tus necesidades De endeudamiento Ya me dependerá La tasa también Que obtenés Y todo en función De esto Claro Pero te quiero decir Es la velocidad A la cual vos vas Requiriendo Recursos nuevos Cada vez Y de hecho Lo que está sucediendo Ya sucedió Marginalmente El año pasado Y está sucediendo Si bien digo Y de manera más Contundente Este año Y lo será más aún Todavía En el presupuesto Tal como está proyectado Para el año que viene Es que el déficit fiscal Se te incrementa En lugar de reducirte De reducirse Porque el déficit De la cuenta De capitales Digamos De la cuenta De intereses Para decirlo En términos sencillos Es tal Y va incrementándose A tal velocidad Que más que compensa Las reducciones Que se van obteniendo En materia de déficit primario Marginal Nosotros hemos reingresado En el mecanismo Del endeudamiento perpetuo Es decir Nosotros tomamos Deuda nueva Para pagar Deuda vieja Y de hecho En el presupuesto De este año En el presupuesto Que se presenta Para el 2018 Se ve Con bastante claridad En el sentido De que El rubro Del gasto Que más se expande Es el de Pago de intereses Por deuda Que crece Un 28% Cuando El crecimiento Del total Del gasto Está en el orden Del 15,7 16% Entonces Digo Claramente Vos terminás Volviendo A endeudarte Para sostener La partida De intereses Que se incrementó Con la deuda anterior Entonces Es una especie De perro Que se muerde La cola Que dice Voy a reducir El déficit Para eso Me endeudo Mientras tanto Ajusto Pero resulta Que luego Para poder Financiar El déficit Que tengo Me tengo Que volver A endeudar Y por otro Lado Digo Y hago crecer El déficit Y hago crecer El déficit Porque de hecho Objetivamente El déficit Total Ellos dicen No El déficit Primario Se reduce El déficit Total Crece Digo Pero Ahora me olvidé Lo que iba Hablábamos De algunas De las inconsistencias Del presupuesto Y vos mencionabas Fuera de micrófono No sé si por ahí es esto Que se olvidaron Algunas pequeñas cosas Como por ejemplo Los reajustes En materia De asignaciones Familiares Ah si bueno Por supuesto Como siempre Hay un dibujo Implícito En el presupuesto Que es no decir Todos los gastos Que se van a tener Entonces el aumento La pauta De incrementos Salarial De los que trabajan En el estado No está puesta En el presupuesto La pauta De incrementos De las jubilaciones No está puesta En el presupuesto La pauta De incrementos De las asignaciones Familiares De la asignación Universal por hijo Ya tampoco Está puesta En el presupuesto Cuando uno carga Un incremento Elemental Vinculado a la pauta De inflación Que ellos mismos Pusieron en el presupuesto En realidad Hay 300 mil palos más Que faltan Del gasto Bueno Habrá que ver Y hay dos formas O maquinita O endeudamiento Y ahí voy con Eso es lo que Ahora me acordé Lo que quería Terminar con el tema De la deuda Lejos de que Estemos tomando Deuda Para ampliar Capacidad productiva Financiar Inversión O lo que fuere Estamos tomando deuda Para cancelar Deuda vieja Y también Para sostener Algo que se mantiene De manera sistemática Que asumió Macri Que es la salida Permanente De capitales Al exterior En el marco De este proceso De acumulación financiera En divisas Que mencionaba Anteriormente Desde diciembre Del 2015 A agosto Del 2017 La salida De capitales Por atesoramiento Es de 26 mil Millones De dólares Aún en el contexto Del denominado Blanqueo Yo quería hacer Una mención Final Y pasamos Al presupuesto Si te parece Claudio Pablo Sobre el tema De metas De inflación Porque hay una experiencia Que yo entiendo Relevante Un antecedente directo Que es el caso Brasilero Donde creo yo Los niveles Del esquema De metas de inflación Que se aplicó Desde el 2009 Consagró niveles Estructurales De tasa de interés De tal magnitud Que entiendo yo Fueron el comienzo De la crisis económica Que sumado después A crisis política De naturaleza De génesis propia En Brasil Generó la caída De la presidenta Dilma Son tasas de interés Que vuelan por los cielos Y que se estructuralizan En esa condición En la estructura De precios relativos Y que luego Es muy difícil bajar Y para bajar Suponen luego Fenómenos de corrección De mecanismo cambiario Que es la contraparte O la contrapartida De estos niveles De tasa En un contexto De libertad Siempre de movimiento De capitales Y terminan Generando procesos Que ya en Argentina Largamente conocemos De corridas cambiarias Y demás La experiencia En materia De metas de inflación Es un comentario breve Que hago Es muy conocida Acá se alabó mucho Alabó mucho Los economistas Del oficialismo Y en realidad Ha tenido una aplicación Dispar En economías Como la Argentina En realidad Se comparó con Chile Colombia Etcétera Que no son Característicamente Economías Asimilables A la Argentina Quizás la Argentina Es más asimilable En su estructura A una economía Como en la brasilera Y en la brasilera Sufrió de estas dificultades Básicamente La caracterización De las dificultades Son lo que llaman La dominancia fiscal Es esto que estamos comentando Como que Los efectos monetarios De un déficit estructural Que no se puede reducir En el corto plazo La dominancia monetaria Es decir La falta de un sistema Monetario Y bancario Con supervisión Suficientemente afiatada Como para que la libertad De movimiento de capitales No genere Distorsiones No deseadas En términos De movimientos De corto plazo Corridas al dólar Pequeñas corridas Etcétera La falta De credibilidad Que tienen Las instituciones Monetarias En general En nuestras economías Largamente Se ha comentado Sobre el historial Último Previo A esta gestión Del Banco Central La fuga De capitales Que también Es un factor Presente Y luego Desde ya La sustitución De moneda O la dolarización De pasivos Que existen En estas economías En esos contextos La tasa de interés Como herramienta Prácticamente excluyente De política activa Monetaria Y económica Frente a la pasividad Digamos De la política fiscal Se convierte En un elemento De efecto relativo Porque entre todos Estas Condicionantes La capacidad De incidencia Que tiene el instrumento Se relativiza Con lo cual Consagra su Digamos Para poder Ser más efectivo Requiere De estos niveles Estructuralmente Altos Y son un factor En sí mismo De incentivo De la inversión Real Y cuando no De aumento De costos En sentido contrario A la política De estabilización De precios Sí, yo creo Que eso es importante Es un elemento Más Del mismo Que hablamos Del precio De los alimentos Y del precio De los servicios La tasa De interés Planteada En el marco De esta política Monetaria Y de metas De inflación Se transforma En una presión A la suba De los costos Financieros De las empresas También En segundo lugar En realidad Más allá De que se dice Lo contrario Objetivamente La tasa De interés Es el mecanismo Que regula El sostenimiento Del tipo De cambio Esta es la realidad Si hubiera Una tendencia A la baja De la tasa De interés Lo que uno tendría Es una salida Mayor de capitales Consecuentemente Y por otro lado En este contexto Y acá aparece otra De las inconsistencias Este esquema En donde Uno le propone Al mundo Una economía Que permite Transformar Al propio país En una suerte De casino Donde se puede hacer Una valorización Financiera En divisas Monumental Este Lo que genera Es que Al ingreso Por endeudamiento Se le sube El ingreso De capital financiero De corto plazo Y consecuentemente Esta avalancha De divisas Plancha El tipo de cambio En relación A la evolución De los precios Y se genera El fenómeno De retraso cambiario Lo cual complica La idea De la salida exportadora Y estamos en otra De las inconsistencias Volumentales Entonces digo Tenemos inconsistencias En materia Y complica La incorporación De inversiones Además Porque aumenta Los costos En dólares Por eso digo Eres inconsistencia Con el costo laboral Suba el costo financiero Planchas el tipo De cambio Privilegias De inversión financiera Sobre la productiva Claramente esto Más allá Del discurso De lo que Supuestamente Quieren hacer Es simplemente Un engendro Que posibilita La realización De algunos negocios Pero que no Genera ningún Mecanismo virtuoso Para que la Argentina Pueda recorrer Algún camino Que valga la pena Más que aquel Que tiene que ver Con aquellos Que puedan hacer Esos negocios Y para terminar Con el punto Tampoco tiene resultados Contundentes En materia Antinflacionaria Ni en materia Siquiera monetaria Vos tenés Un contexto Donde Te aumentaron 60% El stock De levacs Ahí tenés Un factor Fiscal adicional Un déficit Cuasi fiscal Que se puede Calcular En 2.5 A 3 puntos Del producto bruto Hoy Y sin embargo Se te incrementó La base monetaria En el periodo Por encima De la inflación O sea No tenés Una política monetaria Con este nivel De tasa Suficientemente activa Como para tener Un resultado concreto Bueno La inflación Fue reduciéndose Pero volvemos A niveles de inflación Similares a los Mediados del 2015 Y esos brotes verdes Entonces Es una ficción Que en realidad No, no Hay algunas Porque hay algunas Noticias que parecen Si las descolgás O agarrás los títulos Que parecen buenas No Hay una recomposición De la actividad económica Respecto al 2016 Que tienen que ver Con algunas actividades En donde el sector agrario Tiene una mejor Situación En el sector Más concentrado Lo mismo Claro Pero lo que digo Es Y donde además Una parte importante De lo que está pasando Está ligado A La recomposición De la inversión En obra pública Que se lleva a cabo Comparada Con la situación Del año pasado Este año El gobierno Le dio Una entidad Al desarrollo De la obra pública Como parte Del año electoral Por decirlo De alguna manera Que le permita Recomponer Parte de lo perdido En el 2016 De hecho Estamos volviendo En distintos sectores A los niveles De actividad Que teníamos antes No es que estamos Creciendo Ni cosa que se le parezca Ahora Tampoco Digamos Ahora Lo cierto Es que lo que está Generando La palanca Para recomponer Actividad Vuelve a ser La inversión pública No la inversión privada Y volvemos A lo que contabas Ahora ¿De dónde sale esa parte? En el 2018 ¿Qué va a ser La inversión pública? ¿Con qué? De hecho El propio presupuesto Ya establece Que no La inversión pública No va a tener El dinamismo que tuvo Y que en todo caso Ellos esperan Que lo que se dinamice Es esta propuesta De la participación Público-privada Que implica Que los privados Supuestamente invierten En las actividades Que tiene que desarrollar El sector público Ahora Eso Hay que verlo Hay algunas cosas Que habría que discutir El presupuesto Es medio tramposo Tiene algunos adelantos A contratistas Puestos Así que anda a saber Si después No volvemos a ser Nosotros Los que vía El Estado Con adelantos El Estado Con avales Termina siendo El que termina Bancando Vía endeudamiento El negocio De los sectores privados En este famoso tema De la participación Público-privada Estábamos claros Que es un tema Bastante debatido Y que avanzó bien El año pasado Porque de hecho En diputados Y todos Fueron un poco Los que plantearon Los problemas Que podían tener Este tipo A mi manera de ver En el tema De la PPP De la participación Público-privada Hay una mega inconsistencia En todo el esquema Presupuestario Porque todo el esquema Presupuestario Se basa En la reducción Del déficit primario En base al crecimiento Y el crecimiento Se basa En la inversión Siendo que un tercio De esa inversión Es la participación Privada No solamente de PPP Sino también De concesiones Etcétera Si eso El PPP Es una ley Que está vigente Hace 9 meses No hay un solo proyecto Todavía Hay dificultades Que son más estructurales Como dijimos Que es el aumento De costos en dólares Nadie va a invertir En Argentina Si los costos en dólares Son mayores Que en un país alternativo Y en base de eso Está sustentado Todo el esquema Presupuestario Posterior Porque en realidad Los valores nominales Del gasto Crecen Más o menos En relación a la inflación La inflación promedio Es 15,7 El gasto Crece En 14,8 Los ingresos Crecen en 19 Y ese incremento De ingresos En función De que participan En igual proporción Pero son un producto Bruto incrementado La proyección Del 3,5 Que contiene el presupuesto Y ese incremento En base a este esquema Sí, yo creo que la proyección De crecimiento Tiene profundas dudas Porque una de las claves Que tiene el presupuesto Es un nuevo tarifazo Por reducción de subsidios Que la reducción de subsidios Que incluye Es muy importante Porque no solo es reducción En términos nominales Sino en términos reales Estamos hablando Estamos hablando De una reducción Del subsidio En la energía Del orden del 38% En términos reales ¿Cuál va a ser El nivel de tarifas Que van a tener Que tener los hogares Y las empresas Para compensar Esa situación? Y lo mismo Con el tema De la reducción Del subsidio Al transporte Que también está En el orden Del 22% En términos reales Lo cual implica También Este impacto En términos Del boleto Por lo tanto Ahí uno tiene Un shock tarifario Que Digamos En el marco De un salario Que no recompone Vos no vas a tener Ninguna Situación Por vía De la demanda Del mercado doméstico Que actúe Como dinamizador Si a la vez El Estado No va a tener El papel central Que tuvo En el tema Obra pública Sino que va a depender Del tema De la participación Público-privada El tema Del crecimiento Empieza a ser Bastante vidrioso Yo creo Que los ingresos El tipo de cambio Que tiende a atrasarse Los ingresos Yo creo Que en realidad Este Lo que también Está mal Es la tasa De inflación La tasa de inflación No va a ser El 15,7 Este Porque La verdad Vos tenés hoy Una inflación Núcleo Que no baja De un punto y medio Es decir Sacando Lo que tiene que ver Con el impacto De los precios Regulados De las tarifas Con lo cual Vos estás hablando Que acumulada En el año Estás en torno Al 18, 19% En realidad Si a eso Le sumás Los tarifazos Que vas a tener Vos no bajás Del 20% De inflación Anual Así que me parece Que en realidad Es posible Que los ingresos Sean ciertos Pero por inflación No por crecimiento Por más inflación Y menos crecimiento Este Yo creo Que el conjunto De los criterios De la política económica Más bien Tienen un shock Recesivo Que solo Se podría compensar Si hubiese Una política De crédito Subsidiada Muy fuerte Este En el contexto Del que él Mencionaba El caso brasileño La aplicación De metas De inflación Combinó El tema En Brasil Con política De subsidios Vía el Banco Nacional De Desarrollo Brasileño Para las empresas Y política De subsidio De crédito Vía La caja La caiza Acá Si no hay Mucho dinamismo Del crédito Subsidiado Ya sea hipotecario De financiamiento De empresas Realmente creo Que la hipótesis De crecimiento Es absolutamente Fantasiosa Claudio Te agradecemos Que has estado Con nosotros Ya está Hugo Grimaldi En el piso Que color Hugo Como se nota Que fuiste en la cancha ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchaba algo Por afuera Pero Como siempre Claudio Tan interesante Siempre todo lo que dice No sabés Ayer lo dijimos al aire Lo que lamentamos Que no puedas competir En las elecciones Nosotros también No, está muy bien Pero uno mirá Desde afuera Desde afuera Por ahí Hasta quizás yo Sin ánimo de votarte No me importa Pero creo que Un tipo como vos Con la claridad que tenés Y sobre todo La claridad intelectual Sí, entraron Seis listas Nosotros teníamos La séptima Y la verdad Que el acuerdo Que teníamos Con Héctor Polino Y demás Era una buena propuesta Legislativa Pero bueno Seguiremos En la brecha De eso se trata Gracias Claudio Por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes Por invitarme Gracias Gustavo Nos reencontramos La semana que viene Con vos Gustavo Mañana a las 8 Aquí en Tendencias Y quédense con Hugo Grimaldi Que seguro que tiene Los puños llenos de verdades No tantas Pero algunas Sí Vamos a hablar de Por supuesto De lo local De lo internacional Hay mucho Mucho Bueno Muy bien Ayer nos dedicamos a Alemania Buena parte de la mañana Se la dedicamos a Alemania ¿Viste la película Que te recomendé? No, no Pero tomé nota Para el fin de semana Muy bien Keep quiet Ahí está Sí, sí Y también terminamos hablando Con un profe De la Universidad Austral David C. Caocci Un italiano Que sabe de Europa Un montón Del tema Cataluña Y fue un Muy rico diálogo La verdad que ayer Fue internacional Y hoy tenemos temas locales A patadas Así que cambiamos Damos vuelta a la página Bueno, la noticia del día Como decíamos al comienzo del programa Obviamente el levantamiento De las tomas de los chicos Sí, claro De los colegios Así que, bueno Una buena noticia Si bien en el fondo No se resolvió nada ¿No? Porque el conflicto No está resuelto El Ministerio de Educación De la Ciudad No terminó de responder Todas las dudas Que se generaron En la angustia Que se está generando En los padres Que no saben con qué Sistema educativo Se van a encontrar En el 2018 Pero bueno Por lo menos Van a tener un poco más De clases De acá a fin de año Los chicos de las escuelas Públicas De la Ciudad de Buenos Aires Bueno Buen programa Listo Gracias Pablo Nos vemos nosotros Mañana a las 8 de la mañana Chau Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más, más y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincia Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo Al 0800-10-222-2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocional y hasta el 30 de septiembre De 2017 Inclusive para pólizas emitidas Por Provincia Seguros Consulta por las bases Las coberturas, sus límites Y condiciones de suscripción En ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacui 3052 75 08 16 05 Superintendencia de Seguros De la Nación SSN.com.ar 0800-666-8400 Inscripción 499 Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Matrimonio como viene Más enamorados que nunca Nah pues yo te hablo Del chor y el amor Si Ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños En su uso responsable Porque sabemos que además De brindar el mejor servicio De tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos cómo usarlos Responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Si sos vecino de Tigre Estás protegido Solicitás sin cargo La instalación del botón De pánico domiciliario Alerta Tigre Casa protegida O descargá gratis La app Alerta Tigre En tu celular Para estar conectado Al centro de operaciones Tigre Y enviar alertas En casos de delito Siniestro O emergencia médica Para recibir asistencia Del COT CET O bomberos Para más información Comunicate al 0800 122 Tigre En Tigre Seguro la pasás bien ¿Sabías que en un minuto Se pierden 10 litros de agua? Eso es 5 veces más De lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla Al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de Aysa Cuando la historia comienza A tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy acaba de escurrirse Lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Cambiemos Viene con tarifazos Reforma laboral Precarización Y represión Para pararle la mano Necesitamos un nuevo proyecto político De izquierda Pero renovada y unitaria Francisco Torres Diputado Provincial Izquierda al Frente Por el Socialismo Lista 504 Buenos Aires Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires La izquierda Tiene que estar En Provincia de Buenos Aires Del Caño Del Pla Jordano Diputados Nacionales Frente de Izquierda Lista 510 Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Se han implementado Las medidas y decisiones necesarias Para asegurar que niños y jóvenes Accedan al tiempo Y los contenidos educativos necesarios Para su formación Se ha incrementado En un 54% El presupuesto provincial Destinado a educación Un vasto plan de infraestructura escolar Ha sido puesto en marcha Mediante el cual Se han edificado Nuevos establecimientos educativos Denominados Prototipos 2 y 3 aulas Y otros de gran envergadura Alcanzando ya La construcción Mejora y ampliación De 550 escuelas Se han creado Más de 2.400 nuevos cargos docentes Y más de 8.300 nuevas horas cátedras Se han abierto Nueve escuelas De educación especial 3.500 computadoras Han sido entregadas A distintos establecimientos 400 paneles solares Han sido instalados En escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Espacio cedido a un país Masa 22 de octubre Un día Un país Juan Curuchet Candidato a senador provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 501 Un país La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires Susana y José A pesar de llevarse 40 años Son de la misma generación Al igual que Don Miguel de 70 Y Tomás de 8 Todos somos parte de esta generación Una generación que no tiene que ver con la edad Sino con las ganas de vivir mejor Y donde lo único que se necesita para ser parte Es tener esperanza Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo Y la que cree que todo es posible Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia Juntos podemos Graciela Ocaña Toti Flores Guillermo Montenegro Candidatos a diputados nacionales Provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Lista 508 Conectate con nosotros Contestador Sino